Aún sin la toma de nota, debido a una impugnación interpuesta en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el Citecro realizará la toma de protesta a María Luisa León Paredes, como nueva secretaria general de dicha agrupación sindical recientemente electa. La toma de nota es un acto administrativo que no infiere en la vida sindical, porque como lo marca la ley, el registro y la toma de nota es un acto administrativo que está encargado el Tribunal de someterlo. Estamos a la espera, pero la toma de protesta se está invitando a todos nuestros compañeros del Citecro el sábado a la una de la tarde para la toma de protesta del nuevo comité. La nueva directiva entrará en funciones a partir de que el Tribunal haga ese documento que se requiere, pero el sindicato entra en sus órganos de gobierno que marcan los estatutos. La maestra María Luisa León Paredes para el sindicato a partir del 8 de noviembre es la nueva secretaria general. Nosotros no necesitamos ninguna situación porque fue elegida por el voto universal secreto de todos los afiliados. Consideró que en esta toma de protesta programada para este sábado 12 de noviembre en el Centro Social Bellavista, en Chetumal, esperan la presencia de cerca de mil asistentes. Aseguró que este evento no interfiere en el proceso legal para la obtención de la toma de nota, ya que ésta llegará en un plazo no mayor a dos meses porque no existieron elementos contundentes para el proceso de impugnación que interpuso un grupo de profesores encabezados por Eddy May Beltrán, por lo que la llegada de la toma de nota es cuestión de tiempo únicamente. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Alberto Echazarreta.